Al norte del país llegó la ministra de la producción, Rocío Barrios, junto al jefe del Fondepes, Álvaro Reynoso, para cumplir una agenda de trabajo, donde se anunció que a fines de febrero se iniciará la entrega del desembarcadero pesquero artesanal San José en la región de Lambayeque. Hemos quedado justamente en ver tres temas específicos el día de hoy. La visita a San José, que estamos próximos en unas semanas ya a entregar el desembarcadero. Queremos hacer la última inspección. La idea es entregarlo con habilitación sanitaria y justo ahora nos vamos a dirigir para allá. Luego vamos a tener una evaluación en Santa Rosa, porque Santa Rosa también tiene una demanda de desembarcaderos. Y finalmente a Puerto Eten, también para ver las condiciones de que está en Puerto Eten y a partir de ahí hacernos una agenda de trabajo. Estas obras beneficiarán a más de 4.000 pescadores artesanales y sus familias. Gobierno del Perú. El Perú primero.